128 días sin legislar se cuentan en el Congreso Nacional, debido a la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas y a pocos días de realizar el nombramiento de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, congresistas aseguran que implementarán métodos para que la oposición no irrumpa estos procesos. Esta vez la dinámica será que el acuerdo será firmado pero publicado a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, para que el pueblo sea testigo de lo que está ocurriendo. En primer lugar, para que si nos convoquen se cumpla lo que se ha publicado, no que suceda lo que ocurrió en el mes de diciembre. Y otra situación es para poner en evidencia ante el pueblo hondureño que no se está negociando impunidad, porque eso es lo que han estado solicitando principalmente los miembros del Partido Nacional. Por su parte, diputados del Partido Nacional señalan que el actual Congreso es el peor que se ha visto en la historia, ya que solamente se han encargado de imponer y no de legislar, lo que da una mala imagen política al país. Creo que debería darnos pena en general a los diputados, diputadas, porque no hemos podido materializar una aspiración del pueblo hondureño. Es cierto que los congresos anteriores no han sido en términos generales muy bien vistos, pero este se saltó a la cerca. Yo creo que a nivel latinoamericano incluso podría ser de los peores congresos, si no es que el peor. Ojalá que pudiésemos la próxima semana ponernos de acuerdo. Para la próxima semana se tiene previsto, se realicen los nombramientos de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas y de no existir consensos. Será la comisión permanente la encargada de nombrarlos de manera interina. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Casas.